Vengo teatrera esta vez y la recomendación única cinematográfica que tengo para hacerles es esta película de la que estamos viendo, Imágenes Uruguayas, se llama Segunda Generación. Habrá un preestreno el próximo 29 de junio a las 21 horas en la Sala Cita Rosa y quedará en exhibición en el sobre. Ahí vemos a los grandes actores Luis Martínez y Leandro Núñez, actores de la comedia nacional. Para los que dicen que el teatro tiene una forma que no va con el cine, bueno, ellos vienen a romper con esta historia. Porque son dos amigos que se encuentran de casualidad en un carrito y resulta una lucha ideológica porque uno de ellos es hijo de militar y otro de izquierdista extremo de la dictadura. Por eso el título de Segunda Generación, esta gran película uruguaya que se viene con todo. Ahora paso a lo prometido, al teatro Galileo Galilei. Vuelve este clásico al Teatro Solís, es la apuesta de la temporada del Teatro Solís. Dirige Alberto Rivero, protagonista de esta obra también, Leandro Núñez. Está en un gran momento este actor. La verdad que esta obra es imperdible, más allá de lo actoral y de la dirección. A nivel técnico tiene un gran despliegue de luces y de vestuario. Está viernes, sábado y domingo en el teatro. Y las entradas están a 150 pesos. Súper accesible, súper recomendable para ver esta obra en el Teatro Solís. Sigo con las recomendaciones teatreras, la obra Pedro y el Capitán. Contexto nada más ni nada menos que del gran Mario Benedetti. Esta historia trata de un diálogo tenso. También el tema dictadura no es como una buena oportunidad para a través de la cultura hacer memoria a través de las ofertas teatrales. Texto de Mario Benedetti. Y esta obra va en telón rojo los sábados y los domingos. Está un poco tarde, los sábados a las 23 y los domingos a las 21 horas. Y la entrada sale 450 pesos. Este teatro es un teatro alternativo. Tiene como una sala bastante distinta que los invito a ver. Está en Soriano y G. Sigo con ofertas alternativas de teatro porque esto transcurre el Rey Tuerto en la escena. Que es un espacio que combina cine con teatro. Tiene cupo limitadísimo. Así que los invito a que reserven cuanto antes entradas para esta obra. Que es la historia de cuatro amigos bien montevideanos. Amigos y conocidos compartiendo una escena hasta que las cosas se complican cuando uno de los personajes se da cuenta que está comiendo frente a quien lo dejó tuerto. Esta obra va a los sábados en doble función. Dirige María Cecilia Caballero. Y las entradas están a 300 pesos. Sábados 20 y 30 y sábados también 23 horas. Ahora vamos con música, maestro. Vuelve el gran Andrés Calamaro. Esta canción que ya se convirtió en un hit y es parte de lo último de Andrés Calamaro. Que es lo que viene a presentar el 10 y 11 de julio. Tenemos la suerte de tenerlo en doble función. Estará en la Nelly Goitinho del Sodre. Este tremendo artista que viene a presentar lo nuevo. Pero obviamente nos viene a ofrecer sus clásicos de siempre. Les cuento que lo nuevo de Calamaro se llama Romanphonic Sessions. Y las entradas están a partir de 1.250 pesos. Tremendo plan de invierno ver a Calamaro. Vamos con el pique de la semana. TEDx Montevideo edición 8. La octava edición de este tremendo evento que se realiza en todo el mundo. Un evento súper prestigioso de conferencias. Se ha transformado en un medio de educación TEDx. Al dejar subidas online todas las conferencias que se dan en todo el mundo. Esto sucederá este domingo no. El otro, el domingo 18 en el Sodre. A partir de las 20 horas. Y las entradas son libres y gratuitas. Pero eso sí, tienen tiempo para anotarse hasta el viernes. Este viernes 9 ya. Así que los invito a hacerlo porque realmente vale la pena. Tuve la inmensa suerte de ser oradora de este evento en la edición pasada. Y doy fe de que hay una producción tremenda en TEDx Montevideo. En esta edición número 8. Que tiene el concepto de ideas peligrosas. Y estará entre salados como Manuela da Silveira, Hernán Casiari. Entre otros muchos más. No se lo pierdan.